Yo creo que la separación de poderes, la seguridad jurídica, la propiedad privada, la libertad, son valores que hay que defender. Y que en estos momentos la propiedad privada esté siendo atacada por mafias o por personas individuales que no respetan lo de los demás, ocurre porque hay una mafia en el gobierno que está alentando el ataque a la propiedad privada, que está intentando impulsar un proceso revolucionario, neocomunista, peronista, llamémosle como queramos, pero esto se está produciendo porque hay un impulso institucional de una parte del gobierno. Y esto está afectando no solo a personas pudientes que tienen dos o tres propiedades, está afectando a personas humildes, como hemos visto ahora en un caso en Sevilla, por cierto, de una persona inmigrante a la que se le había ocupado la casa y una empresa especializada ha tenido que intervenir para poder ayudar a esa persona. Es indignante que las instituciones públicas no garanticen la propiedad privada de la gente. Es indignante que los ocupas estén jurídicamente tan asesorados y vean que tienen instrumentos para permanecer en una casa que es ajena todo el tiempo que quieran. Nosotros lo hemos dicho claramente durante la campaña electoral. A los ocupas hay que sacarles de una patada en el culo el mismo día. Es intolerable que alguien lo ocupe en su casa y que las instituciones, conociendo su ocupación, entren en un largo proceso administrativo o judicial para darle la razón a la persona que ha visto atacada su propiedad. Es algo que no cabe en ninguna cabeza que tenga sentido común, pero me da igual que sea de derechas o de izquierdas. Yo creo que mayoritariamente los españoles, incluso los que han votado a la izquierda, no aceptan la ocupación, que impulsan las élites concretas de determinados partidos políticos y movimientos sociales.